Hola amiguites, aquí ErnilHD en un nuevo capítulo de Sniper Elite V2 Bueno, voy a seleccionar todas las misiones que ya habíamos, el prólogo que ya lo hicimos, el convoy, la planta de fabricación, el museo que hice Freddy's, la open plat, la iglesia San Luis Bartus, la torre antiarea de Tiergarten, que tanto me costó la parte de arriba El Carl Schultz y ahora nos toca el cuartel general de Krustberg, nos quedará esta misión y dos más y con esto acabaríamos la serie de Sniper Elite V2 Aunque, como os comenté en el primer vídeo, también tengo por ahí el DLC de matar a Hitler y alguna cosilla más, así que bueno, también lo haré y os lo enseñaré Pero vamos, nada más, cuartel general de Krustberg, vamos para allá Ah, bueno, claro, vale, no darle a continuar, bueno, se sigue por aquí y no pasa nada Clase tirador, es la misma que empecé Ahí vemos En algún lugar, a las afueras de Berlín, Wolf y sus aliados rusos se estaban preparando para destruir Londres Y yo seguía sin tener ni idea de dónde estaba la base de lanzamiento Conocía la ubicación del despacho de Wolf en el centro de la ciudad Y si allí no encontraba lo que buscaba, en un edificio ministerial que había cerca podría conseguir más respuestas Bueno, se va a liar parda Alemanes y soviéticos por ahí, bueno, este es el mapa Yo salgo de aquí Y bueno, hay que, el objetivo es llegar al cuartel general Bueno, y filtrase por el metro, vale, esto será el metro y el cuartel puede que sea esto O alguna de estas, de estas casas de aquí, que están habilitadas Bueno, vamos para allá Las armas largas siempre Rifle tal Y... Voy a quitar una de la mitad para poner una detracción, como suelo hacer Y... Y nada, y eso se va a quedar así Bueno, empezamos la partida Bueno, aquí estamos En lo que hemos visto por el mapa, que parecía un puerto Y nada, tenemos que ir hacia allá Pero claro, en línea recta, pues no va a ser Será bordeándolo todo Vale, por allá a lo lejos se ve algo Exacto Vale, hay alemanes y están disparándose a los soviéticos Vale, vale Pues que así mejor que no disparo, ¿no? Y que se maten entre ellos, ¿o qué? Bueno, va, este que está aquí a tiro Este que está a tiro, pues le pego yo Y listo Aunque de todos modos, si tengo que atacar a alguien Mejor a los soviéticos, que son los que están más cerca Uy, el tanque Uy, el tanque Se va a llevar una buena Ahí está A cascarla Mira, también he visto por ahí una furoneta De esta, ¿no? Y Bueno, este he fallado Los dos tiros Vale, incapacitación Y vamos A volar Ahí está Bueno, una muerte en el vehículo Se ve que sí que había uno No sé si quedan más soviéticos Es que si no me van a dar ya para el pelo Los Los alemanes Eh, amigo He tenido un pequeño tropiezo Qué bueno Uf En el lomo plato A ver Por aquí Uf Casi, casi Ahí sí, en la cadera Un tirito Vamos a ver si lo pillo Es que Corren Vamos Que da gusto Vale Uf En el intestino Y luego La cresta ilíaca De la cadera Madre mía Cómo mola La killcam Una pasada Yo nunca la había visto Creo que es De Propio de este juego Ya también estaba en el Sniper En el Sniper Elite El primer El primer juego de la De la saga Y Es una pasada Es una pasada Bueno Ese parece que va Para la cadera A ver Uf El Femur Reventado Vale Me siguen quedando dos Uno por aquí Madre mía Yo es que Es que me asombro De la facilidad Con la que se reponen De los tiros Impresionante Bueno La traviesa Le da en el codo Bueno Por esperarme Y querer darle En la cabeza Me ha reventado ¿Quién me dispara Él? Joder Si que es bueno Uf Mira fijaros el tiro Le di ahí Vale Me queda este solo A punto Vale Le he vuelto a dar a la caja Bueno Si que me ha costado Este alemán Justito Justito Si señor Fijaros que La explotan La granada Detonación remota Y lo ha reventado Vivo Esto es Esto es un logro Esto es un logro De los que tiene El juego Pero que Digamos que yo ya Lo tenía conseguido Y Es una pasada El logro era ese Tirar tal Y Detonar Ey Un francotirador Lo he perdido Lo he perdido de vista No sé dónde está Ah vale Ahora Bueno 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 Me ha dado Los tres tiros Vamos Vamos Ahí está En movimiento Bueno Pues vamos Para allá Esto está Todo despejado Hay que Ir por ese callejón Y bueno 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 Despejado Despejado Si hombre Me parece a mi que he despejado Aquí han empezado a salir Soviéticos Bueno Por nada Sin apuntar Pero Vamos Colega Ahora Digo que yo sé Que soy malo Pero Que tampoco es para tanto Vamos Maldito sea este Ven Asómate Vale Ahora Ahora sí que sí Ya estará limpio O O Bueno Mejor no fijarme Porque Igual que han salido estos Lo mismo me sale más Por aquí Sí De hecho Ha salido más Una metralleta De estas Oh Fallé 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 Ahora sí Buf Complicadísimo Darle ese movimiento ¿Dónde está? Ah vale Aquí ¿No? Ay Que casualidad Bueno Justo cuando se acercaba A un ritmo Va Y arranca Uy ¿A los dos? Bueno Porque salió el de delante Yo realmente había apuntado Al de atrás Bueno Bueno Van con rifle ¿No? Vale Espérate Que se ha movido más ¿Dónde está? Ah vale Ahora sí No te escapes Ahí va Un fallo ¿No? No le veo la cabeza Ve el casco flotando Ahora sí que te tengo Ahora sí que sí Mira se ha agachado Justo en el momento Ah ahora Uh Rozando el cable y todo Madre mía Yo que había empezado Más o menos Bien la La partida ¿Han quedado uno? ¿Dónde está? Ah vale Ahí Perfecto Digo que había empezado Más o menos Bien la partida Sin Sin fallar mucho Ahora estoy fallando Un montón Bueno Ahora sí que sí Bueno Sí que sí Me refiero Que están todos muertos No que no me vaya a encontrar Ya sin Sin más alemanes Porque no me lo creo Seguro que Mira ahora en pasar el límite del tanque Me salen más Y Bueno No ha salido Pero vamos Me juego lo que sea A que salen más Antes de llegar Hasta Hasta allá Fijo Bueno A lo mejor no Me deja el juego un poco mal Eh bueno Bueno Sí 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 Ha salido más Espérate Pero por Por los dos lados La madre que me parió La madre que me parió Mira soviéticos por un lado Y alemanes por otro Madre mía Ostras este Bueno bueno Es que me dan De los dos lados Es que no sé Ni a quién atacar Macho Uff Uff Encima Corren Que da gusto Los tíos Estás que los pillas Uff Voy a cubrirme aquí Casi esperar un poco También que se maten Entre ellos Pero madre mía Aquí en medio De De fuego enemigo Entre Soviéticos y alemanes Casi nada Vale vale No tengo ni idea Ni de quién me está disparando Bueno Bueno ya han aparecido De repente Los simbolitos De munición No sé por qué Ah vale Claro Porque tengo munición Baja Me quedan Cinco Balas No me he dado cuenta Me quedan Cinco Balas Vale Hay que jugársela mucho Es que macho Con lo que se mueven Como para acertarles Uff No sé si es que No sé quién me ve Si los soviéticos O los alemanes O hay un francotirador Por ahí Que me está Reventando Cosa Fina Míralo Es que salir Es salir Y reventarme O sea Recibí un tiro Y de este no ha sido Eh Ha sido de un francotirador No sé si que Por ahí Por el fondo De los edificios No me suena De ver nada Pero es que Tiene que Que haberlo Es que Si no No me lo explico La verdad Vale Ese disparo Viene de ahí El fondo Me quedan Dos Y Cuatro balas Vamos a Es que no No veo francotirador Bueno Voy a salir Munición baja Porque no me deja Salir Ahora Ahí está ¿Veis? Si En efecto Mierda Mierda Me ha dado Uff Menos mal Si es que Sabía yo que tenía que haber un francotirado Porque si no me No me explicaba El Bueno Ya no habían balas Ah Y no sé cuántos enemigos hay Bueno Voy a correr Vale Las balas están ahí dentro Mierda Creía que era de un soldado Vale Vale Agáchate Se normalice la La respiración Uff Un tiro en la cadera Y Madre mía Dando Gracias He fallado un montón Nunca me había pasado esto Me han acabado Las Las balas Madre mía A ver si el cadáver Tuviese algo Oh Una mina de atracción Interesante Voy a ir a registrarlos A todos Otra mina de atracción Buenísimo Bueno Más enemigos Esto Esto es Con cada Paso que se da Uno incapacitado Y el otro Incapacitado También Sí Incapacitado Los dos Bueno Sí, sí Pedid ayuda Pedid Qué poses se quedan Qué cracks Bueno Ahora espero que no me vengan Soviéticos Por detrás Y francotiradores O algo así La verdad Me tocaría mucho Las narices Porque Tengo que infiltrarme Y aún no he pasado Ni del puerto este Bueno A ver por aquí Si no me aparecen más Bueno, bueno Hay unos cuantos Alemanes Son alemanes Uy, perdón Bueno Voy a A marcarlo Aquí hay otro Ah, mira Aquí se ve otro más Y Espérate Creo que hay una torreta Sí Ahí está En efecto Bueno Me voy a disparar Voy a intentar Hacer pinchito Entre estos dos El de la torreta Me mira Con muy mala Eche Ahí, ahí, ahí Intentar hacer un pinchito Entre los dos A ver A ver, a ver Bueno, da igual Pues mira No entiendo Cómo no muere Ninguno de los dos En los primeros tiros Que les he dado Macho Bueno, ya está Eh, he gastado No sé si han sido siete balas Para cuatro tíos O ocho El doble Un porcentaje muy bajo La verdad Está sufriendo Está sufriendo amigo Ahí está Está dado Está dado chungo ¿No? Eh, mira Mirad la granada Ey, le he cogido El arma No quería Quería registrarle No, no puedo registrar Bueno Pues nada Vámonos Ya nos vamos a infiltrar Por fin A ver lo que ha costado Bueno Infiltrar Que no será acabar la misión Porque claro Si ese es el primer objetivo Que llevo Es que no llevo más Habrá que ir para allá Y a ver qué más hay Coger munición A tope Bueno, por aquí No creo que nadie venga Ya me jodería Bueno, voy a mirar mejor Por aquí abajo O sea que A ver No Nadie viene Hala Bueno Busque los planes De Wolf En su oficina Pues nada Vamos para allá A ver por dónde estamos Estamos por el metro Eso es Ah, vale Su oficina es esta de aquí Ok Bueno, pues habrá que pulsar esta plaza Que me temo que estará infestada De De alemanes O de soviéticuentes Tú vas a ver Pero bueno Vamos para allá Bueno, como veis Hay Bastantes explosiones Va a venir bien Porque si hay alemanes Bueno Intentar dispararle En los momentos En los que se oyen Las explosiones De los bombardeos Para Vamos Para que no me detecten A ver A ver que tal La verdad es que Supongo que vosotros Lo habréis notado Yo lo he notado Jugando La dificultad Del juego Aumentando Episodio Episodio Ahí está Creo que He estado dentro Del tiempo Voy a salir Ponerme aquí Aunque no Uy, uy, uy Ahí hay un general Mierda Me voy a poner Me voy a poner de pie Bueno, espérate Agachado Creo que lo podría ver Ya Bueno Como no vaya Explosión Tampoco me sirve mucho Qué casualidad Uy Creo que he podido Pillarlo A ver Ha estado dentro Sí, está dentro Vale, menos mal Ahí hay otro Espero que este no me vea Bueno, otro más No sé cuántos Me quedan Eh ¿Qué pasa por ahí? Mangefein Ah, vale, vale Este aquí Se ha dado cuenta De algo No me da para verlo Vale, estas espaldas Eh Uff Sí lo pillé He sufrido en este Porque veía que andaba Muy rápido Y no quería Cagarla No veo A más alemanes Pero A ver No tengo ni idea De dónde ir Por aquí parece que sí Puedo entrar en los edificios Aunque está toda esta parte Más soleada Y por aquí Vale, tengo que ir por aquí Por el medio Es que va a estar petado De alemanes seguro Es que no me fío Nada Bueno, ahí también me va a dar sol Así que prefiero Venirme por aquí Que así estoy todo el rato Enfrente de De lo que sería La casa esa A la que tengo que llegar A la oficina Al cuartel Mira, mira Ahí hay otro más ¿No? Bueno, ahí Vale, uno Y Ahí por el fondo Hay otro Bueno, bueno De momento Bastante bien Aunque si lo sé No lo digo Porque Basta que lo diga Para que vaya a empezar A salir todo mal Pero de momento Todas las explosiones O sea, todas las muertes Han sido En explosión Bueno, aquí otra más Bueno, esto se merece Un like Por lo menos La verdad es que Si de aquí hasta el final Del capítulo No empiezo a fallar Como Como un poseso La efectividad Con la mirada Telescópica Va a ser al final Buena Bueno, me descubro Por aquí No voy a ir De cara Voy a ir rodeando la plaza O que haya mucho sol Pero es que no me fío Ahí de cara Oigo voces Ahí está Bueno O para de andar tan rápido O no lo pilla Vale, creo que está Detrás del árbol Madre mía Este ritmo No lo pillo Ni por asomo Uff Ahí lo tengo Sí Bueno Toda la mandíbula Moviéndose la cabeza Voy a seguir Voy a seguir acercándome Voy a seguir Vale, creo que Puede estar limpia ya La zona Vale, creo que sí Perdónate Vale Voy a infiltrarme Lo que voy a hacer Va a ser Porque esto Esto sí Me acuerdo Ahora creo De este edificio Pero vamos Es lo típico Me suena que hay que volver a salir Así que voy a plantar Minas de atracción Por si me Por si quieren entrar O si tengo dificultades A la hora de salir Voy a poner otra más Por lo menos dos Aquí Bueno, bueno Espérate Qué narices Había uno Ahí Flipa Colega Me voy a poner una mía de atracción Aquí Camufla dentro de los libros La madre Que me pareo Había un tío Ahí Pues menos mal Que no he venido por ese lado Si yo he venido por ese lado Me lo como Vamos De frente Todo era un desastre Obra de los alemanes Habían quemado los papeles Tenía que haber algo Que me sirviese Es un viejo truco Pero es bueno Bingo Era el plan de fuga De Vol Antes de acudir a mi cita Con ese loco Debía parar el lanzamiento De la OV2 Aquí no había nada útil Solo me quedaba el ministerio Al otro lado De la plaza Muy bien Pues Vale Hay que ir al ministerio Según he dicho ¿No? Uy Un camión Vale Como os decía Se va a ligar parda Para salir Bueno Tengo que ir al ministerio A otro lado A la plaza Y como veis En la nota Ponía que Bueno Ponía que La nota De Wolf De cuando se va a ir Que se ve Pero que primero Es el lanzamiento O sea De las dos misiones Que quedarán Una será el lanzamiento Que supongo que la he nombrado Pero no me acuerdo Y la otra Creo que era la puerta De Brandenburgo Que por cierto Ya la vimos en el primer En el primer vídeo El primer vídeo es Cuando disparé a uno Estaba en la puerta De Brandenburgo Vamos Si no recuerdo yo mal Yo disparaba desde arriba En el prólogo Y mataba al científico ¿No? Creo No sé No estoy recuerdo Bueno Da igual Pues eso Esa será seguramente La última misión Vale Ah vale Aquí tengo a uno Ay Me he agachado Y mira Aquí veo a otro Vale Incapacitación A ver Por aquí no hay nadie más ¿No? Ey Madre Lo vi justo cuando me disparó Franco tirador Vale Ahí lo tengo Vale Y aún así La música está a tope Pero no tengo ni idea Donde hay más Bueno Voy a reventar el El camión este El furgon Furgoneta Vale Creo que he visto a uno Entre medio De la parte central Por aquí pasar O Me lo ha aparecido El mío Oye El cadáver este Del que maté Ya no está Encuentre Información Que había encontrado La base de lanzamiento Muy bien Vale Pues voy a tener que salir Sin tener ni idea Donde están Y jugándomela Pero Allá voy Tengo que ir hacia allá arriba Muy bien Voy a ir por aquí Por este lado De nuevo Que para venir Vine bien Pero dicho Me pareció que aún me queda otro Por matar Que no he matado Además Cuando Le disparé a uno Me parecía verlo por ahí De hecho O haberlo visto No lo sé Así que nada Voy a seguir por aquí Me tengo que infiltrar En ese edificio Y aunque la música No para No cesa Bueno Vale Me está disparando Ah vale Ahí al fondo Bueno 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 Me están disparando No me están reventando ¿Pero esto qué es? Vamos 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 ¿Pero que hay un francotirador También o qué? Bueno Bueno Ya empezamos Con las carreritas Nacho Son una caña Se pegan unos sprints Se giran Y me pegan tiros Impresionantes Yo no entiendo A mí creo que me cuesta darles Bueno Y como venga yo De una carrera Acelerado Ni te digo ya Estaba por ahí Efectivamente Ahí te tengo Pulmón y corazón Reventado Enterito Bueno Bueno Más Que me salen O al menos uno más Bueno Nada Que no los pillo yo corriendo Ni a la de tres Ahora sí Sigo avanzando Bueno Bueno Misión Difícil Y yo creo que ya Larguita No sé lo que llevaré Pero vamos Desde que empecé Con todo lo del puerto Y que Y que tarde bastante Porque salían Vamos Escalonados Tropas y tropas Ya llevaré bastante La verdad Una misión Larguita Larguita Encontrar La base Vale Por aquí Subir Sí Efectivamente Por aquí Se sube Bueno Espérate Ah mira Un lingote Premio Bueno Tengo que cogerlo Fijaros Un lingote No sé si hasta ahora Bien encontrar uno Pero mira Si no hay uno Pero vamos A ver si es que No se sube por este edificio Ah sí Vale Bueno Tenía la subida por ahí Ok Ok Es claro Al ver estar el lingote Tan a la vista Yo ya he dudado Si era por aquí Porque claro Yo me Como recordáis Me pasé La Sniper Elite V2 Este verano Y vamos Si hay una cosa tan evidente Que no la vi en su día Es porque a lo mejor No fui por ahí Entonces ya no sabía Si estaba yendo por el camino Correcto Ok Tengo que encontrar La información Que está Ah muy bien Está en esta sala No No Aquí no hay sala Aquí ahora sí Supongo que habrán Documentos Que ver No lo sé A ver Vamos a ver la información Vaya Que casualidad Un folio ahí Justito Justito Solo quedaba Una operativa El territorio Ocupado Por los musos Tenía que ser allí Dios Sentido arácnido De Spiderman Oh 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 Que guay Bueno La verdad es que no sé Donde vino el tiro Voy a exponerme Ah vale Ahí lo vi Bueno ya leí Al francotirador Voy a ver la misión Que tengo que hacer Huya del tejado Huya por el tejado Soldado Ok Pues Pues Huya huya Tengo que huir Vale el tejado Ok por ahí Muy bien Pues nada Vamos a huir por el tejado Vale pues entonces sí Que ya está la misión Prácticamente sentenciada Por cierto va a parecer Que el personaje es un cobarde Siempre acaba huyendo Bueno bueno Espérate francotiradores Voy a coger munición No sé dónde estaba Voy a esperar A ver si se ve El flash De De su disparo Vale Lo pegó cuando me fui Ah vale Ahora sí lo vi Bueno Ahora sí lo vi No Ahora sí que me dio Uff Ahora Me ha dejado Tierno 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 No sé si se llama Francotiradores Ahí en esa torre Podría haber uno No Si no me hubiese disparado Bueno pues nada Seguimos Por aquí Por aquí Vale Tengo que llegar hasta este lado Vale Estoy mirando Porque es que Ahí veo algo Seguro que hay Más francotiradores No puede quedarse Esto en dos solamente Seguro que hay un montón De francotiradores Por Por todos los lados Mientras avance Bueno bueno Y fijaros si habían Como que ahora mismo Están disparando Dos Este es uno Y el otro No sé dónde está Voy a ver Voy a ver Ah vale En esa ventana Ya lo vi Ahí lo tengo Uy Por la mirilla Se lo coleo Por su mirilla Esos tiros Si que se molan No sé si Por aquí Bueno este es el que maté antes Fijaros Lo que no recuerdo yo ¿Puede saltar el personaje este? ¿Cómo salta? Ah bueno no vale Por aquí Por la ventana Digo no me suena Que pudiese saltar De todo modo Me ha parecido Oír disparos No sé de dónde Ah Ahí del campanario Hay uno Ahí lo tengo Por aquí Por aquí alguno más Uff Si 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 Por aquí alguno La iglesia O lo que sea eso Ahí lo tengo Uff Bueno yo A no ser que Bueno 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 A ver ¿Dónde está ese tío? Oye oye Que me va a matar Que no me apetece Que me mate Entra Entra No tengo Ni idea Voy a intentar Si me ha visto Él ahí La última vez Ah y a lo mejor Esa torre lejana No Campanario Este Aquí ya mate Oye pues No tengo ni idea De dónde Me dispara Este tío Vale Ahí sigue Sigue estando Mi sombra O sea Que es La última vez Que me vio Él Pero no sé Dónde está La verdad No me apetece Que estoy muy tocado Y me va a matar Voy a asomarme Un poquito Vale Si sigue estando La sombra Es que sigue Sin verme Pero No tengo ni idea Dónde está Bueno Voy a volver a salir Y no sé si correr Sí Bueno Me ha pegado el tiro Yo corro Voy a acabar la partida Bueno Bueno Que me limpia Uff Bueno Pues nada He huido de la zona Es que Si me Si me daba la vuelta Para Para ver Y localizar Dónde estaba El tío ya me había expulsado Dos tiros Me iba a dar Tres o cuatro O sea que Vamos Difícil Difícil Así que nada Bueno Esto ha sido Otro capítulo más Otro episodio De Sniper Elite 2 Y ya solo nos quedan Dos para acabar la campaña Nada Os espero en el siguiente vídeo Hasta luego